Bueno hemos venido nosotros acá, bueno yo soy uno de los fundadores de las rondas campesinas entre Chota y Bambamarca y hemos venido para acá a este distrito para compartir nuestras experiencias, nuestros estilos sobre la organización de las rondas y el fortalecimiento que el fortalecimiento ha sido a través de eliminar la delincuencia ha traído un bienestar, una tranquilidad en el bien social y que eso trae a un bienestar y a un desarrollo social para todos Esa es nuestra encomendación que le hacemos, ya diremos a los compañeros de que bueno como se han juramentado que sigan cumpliendo todas sus responsabilidades, su entusiasmo para poder ellos compartir y poder que este comité flamante que se acaba de juramentar que sea el comité coordinador para todas las comunidades y que ahí se fortalezcan y se organizen y se formen pues sus rondas campesinas en sus comunidades Yo creo que la participación de la mujer hoy en día está como dicen saliendo adelante y gracias a Dios nos damos nuestro espacio Nos damos nuestro espacio y como les digo, bueno yo soy presidenta del día de una base del día de Cajamarca y que lidero, tengo a mi cargo algo de 300 personas, 300 ronderos y así como yo también hay más presidentas mujeres y bueno es un orgullo para mí ¿Igual que el hombre, rondan de igual forma? Sí, y de igual manera lo hacemos nosotros, rondamos juntos con ellos y como les digo somos una base fuerte para la organización de ronda Cajamarca ha iniciado todo ello, estas experiencias se está brindando hoy en día como se ha hecho en el distrito de Pacaraos y me imagino que deben estar yendo a otros lugares más Sí, así como hoy día hemos venido para acá, a esta comunidad también salimos a nivel nacional en diferentes lugares donde nos invitan para contar nuestras experiencias para seguir fortaleciendo el trabajo de la ronda ¿Se disminuye en este caso, el caso de los avigeos, el tema de la delincuencia? ¿Es muy buena la respuesta por parte de las rondas ahí en Cajamarca? Sí, este trabajo que venimos haciendo, al menos hasta el día de hoy ha dado resultados los jóvenes, los delincuentes, algunos se restablecen y sí hay resultados en verdad Sí, primero agradecer aquí al alcalde que nos ha tenido la buena voluntad de invitarnos al señor Luchito y agradecer también a todos sus comuneros y esperamos que este compromiso que han hecho hoy en día esto sirva para fortalecer esta comunidad lo sigan haciendo Gracias a usted